Con la industrialización en el país, que fue una industrialización rápida y brutal, nosotros nos dimos cuenta que nos habíamos convertido en individualistas. Dejamos de ser pro familia, pro comunidad, pro grupo. Y nunca nos dimos cuenta que nosotros necesitábamos tener comunidad. Cuando vino el huracán y nos quedamos todos sin luz, tuvimos que volver a ser comunidad. Estaba en mi casa cuando escuché por la única radio que seguía transmitiendo que había una iglesia en el pueblo de Cataño. Que se había quedado sin techo. Y de repente pensé, pobre pastor y pobre iglesia que no tienen techo. Pero yo no sabía que esa era mi iglesia y era mi gente. Las personas comenzaron a llegar para limpiar, para reparar, para volver a reunirnos, para volver a orar y para volver a adorar. Y eso me dejó ver a mí la resiliencia de mi gente. Por un tiempo, y antes de la rica, mi esposa y yo, había cinco 55-gallon drums, y recogedó agua. Y después de la rica, empezamos a lanzar agua a algunos de los adultos en la comunidad y a los adultos en la iglesia. Los adultos que se conocían que se llevaban, ya sabes, con la rica. y esto fue por un tiempo y finalmente se quedó a una mitad de una de esas trunas y aún no hay agua así que pensé, bueno, este poco de agua que tengo que ser para nosotros y no puedo seguir compartir y en ese momento, Pastor Idalia, que es ahora la vicepresidenta Llet called me and she said I got some running water, you can come and get some so we went back and we filled out our drums of water and we went back to deliver water to people as long as it was needed It is enough now, O Lord, take away my life for I am no better than my ancestors then he lay down under the bloom tree and fell asleep I coordinated with Pastor Layla about taking an offering across our synod because Lutheran disaster response raised a lot of money after the hurricanes and most of it, like FEMA money, landed in Texas and Louisiana and Florida. But it didn't seem to make it to the other part of the United States in the Caribbean. So I challenged the congregations that I served. I wanted to raise $25,000 to do something great for God and to support the ministry of Bishop Felipe. And when I challenged our congregations, they raised almost $90,000. And this initiative was funded. Me gustaría que otros synodos supieran que estamos muy, muy agradecidos en la isla, extremadamente agradecidos. Porque sin esa ayuda nosotros tal vez no hubiéramos adelantado lo que se ha adelantado. ¿Verdad? Porque el gobierno lamentablemente ha recibido mucha ayuda, pero esa ayuda no ha llegado a las comunidades, no ha llegado a la gente que la necesita. Y el que otros synodos se hayan interesado en ver qué podían hacer para ayudarnos y han enviado toda la ayuda que hemos recibido, verdaderamente deseo que sepan que estamos agradecidos, que hemos adelantado mucho, pero todavía faltan cosas por hacer. Todavía hay personas que en sus casas no se han podido reconstruir, todavía hay personas que tienen tordos como techo, todavía hay personas que están afectadas emocionalmente, así que todavía falta una tarea de completar y toda la ayuda que pueda unirse a nosotros, todas esas manos que estén dispuestas a servir, va a ser de mucha esperanza para la gente y para las iglesias también, tanto en Puerto Rico como en Islas Virgenas. Esta experiencia del huracán María no tan solo nos trajo momentos dolorosos, difíciles, ¿verdad?, tristes, pero también nos enseñó que en medio de la tormenta el Señor siempre está. We need help, but we do not want people to believe that we are asked for handouts. We need assistance from brothers and sisters who have been doing it because we have been very fortunate that some of our brothers and sisters on the mainland have come true with assisting us, but we do hope that we may be able, from the little we have, to offer something to. so that we can build a partnership to assist each other in terms of going stronger for Christ. It was a time of healing. It was an opportunity for our colleagues there, the pastors that lived through the storm, Maria and Irma, to share some of the stories that they had gone through. But then there was also a movement from those stories of sadness, from those stories of trauma, to an opportunity to be filled with the spirit of hope and with the spirit of joy. There was a time when we just began to dance. This was both during the liturgy, but it was also afterwards, and we just danced and danced. It reminds me of the psalmist that says that our lament will be transformed into joy. And I think that that was the main point of the event, to be able to move from the space of sadness, lament, trauma, to a space of hope. I would say to the people of Puerto Rico that we have not forgotten you. Same to the people of the Virgin Islands, the whole synod here. We really remember that you are still struggling. We remember that it's not easy for you. And we remember that we are your partners. We remember that we are involved in the same kind of ministry, in some of the same circumstances, and we want our relationship to grow deeper and deeper. We never really remember to be part of something else we are standing. Gracias por ver el video